Feliz domingo para todos. Este es el quinto domingo de Pascua y el Evangelio de hoy ha sido tomado del capítulo número 15 de San Juan. Es un pasaje bellísimo por tres razones principales. Primera, porque toma un tema que viene desde el Antiguo Testamento, el tema de la viña. Dios es el jardinero. Dios es el cultivador. Dios es el viñador. Esa imagen es preciosa porque la agricultura, con la multitud de cuidados y esfuerzos que requiere, nos enseña muchas cosas sobre cómo es Dios. El esfuerzo, la perseverancia, la observación detallada de qué puede hacer daño o qué puede hacer bien a la planta, el arrancar la maleza y también el esperar con amor la llegada del fruto. Todas estas, que son acciones propias de la agricultura, son también acciones propias del obrar de Dios con nosotros. También Dios quiere arrancar de nuestra vida una maleza que se llama pecado. También Dios ha perseverado llamándonos a su servicio, a su amistad, a la comunión con Él. También Dios, en su infinita misericordia, nos ha dado riego abundante, nos ha dado agua viva para que tengamos también vida en su nombre. Y así podemos aplicar a nuestra propia historia todo esto que es propio de la agricultura. Y de esa manera recibimos una enseñanza muy hermosa. Eso es propio de este capítulo número 15 de San Juan. En segundo lugar, este Evangelio nos llama la atención porque nos recuerda que Dios el Señor tiene autoridad. Autoridad para quitar de nosotros, para cortar de nosotros lo que ve que no nos hace bien. Observemos las palabras de Cristo en este capítulo. El sarmiento, la rama que no da fruto, se arranca, pero la que da fruto se poda. Entonces el reconocimiento del Señorío de Dios implica el reconocimiento de que Él puede y quiere intervenir en mi vida para que mi vida sea otra cosa. Pero cuando Dios llega a mi vida, seguramente tiene que recortarme cosas, tiene que quitarme cosas. Muchas veces cuando perdemos algo que para nosotros era muy importante, un negocio, una amistad, un plan de descanso que teníamos, o la salud. Cuando perdemos estas cosas, a veces entramos en exasperación. ¿Por qué me pasa esto? Este Evangelio nos está enseñando que hay alguien que está al control. Hay alguien que está llevando el proceso. Y a veces no entendemos, después entenderemos. Después nos damos cuenta que esa planta que ha sido podada adquiere la plenitud de su belleza y sobre todo la plenitud de su fruto. Pero eso no se ve inmediatamente. Entonces este texto nos invita también a eso. Nos invita a devolverle la autoridad a Dios para recortar de nuestra vida tantas cosas que en realidad no nos hacen bien. En tercer lugar, este pasaje nos recuerda que es necesaria la perseverancia. El verbo que más se repite en el pasaje de hoy es permanecer. Hay que permanecer. Yo me pongo a pensar a veces cuántas personas han tenido experiencias preciosas del amor de Dios. Yo he sido bastante cercano a la renovación carismática y a veces cuando se hacen esos grandes congresos de evangelización, de sanación, de liberación, tú ves centenares, a veces miles de personas y miles de personas felices, emocionadas, con lágrimas en sus ojos, con cantos en su boca. Y yo me hago una pregunta, cuando termina el congreso, cuando termina el retiro, ¿qué pasa con esas personas? Y muchas veces lo que nos está haciendo falta es perseverar, permanecer. O sea que hay un llamado de atención de Jesucristo, un llamado precioso que tenemos que tomar. El llamado a permanecer. Permanecer. Cristo dice, también en estas conversaciones que son de la última cena, Cristo dice una palabra muy bonita a sus apóstoles, ustedes son los que han perseverado, los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Así dice Cristo. Y en eso consiste la vida cristiana, en ese saber permanecer, incluso cuando somos objeto de burla, incluso cuando nos desprecian, incluso cuando nos excluyen. Ese es el momento para permanecer. Enseñanzas vivas, enseñanzas luminosas que nos da Cristo en este quinto domingo de Pascua y que deben acompañarnos no solo para el final de este tiempo pascual, sino estoy seguro para toda nuestra vida.